Hola, ¿qué tal? Fans de las microcams, ¿qué tal estáis? Soy Juan Sánchez Toranos. Hoy es viernes 14 de mayo de 2021. ¿Qué os quiero comentar? Os quiero comentar que... A ver cómo lo digo. Fans de las microcams. ¿Sabíais que Guilemotte puede quebrar? ¿Sabíais que Guilemotte puede valer cero euros en unos meses, semanas, un año, dos? Que se puede ir a cero, que puede quebrar, ¿lo sabíais? ¿Por qué os digo esto? Fans de las microcams. Porque ya me están llegando emails y empezamos, o empiezo a recordar otras experiencias. Y mira que lo digo, ¿eh? Mira que soy pesado. Mira que soy pesado, fans de las microcams. Con hacer vuestro análisis, yo puedo ser positivo, puedo invertir en algo y me puedo equivocar. Fans de las microcams. Me puedo equivocar. Y me estáis llegando, me estáis escribiendo, me estáis diciendo... Oye, y ya como ciertas personas, algunas personas, como diciendo... Oye, explícame por qué cae. No lo sé. No lo sé por qué cae Guilemotte. Ha pasado de llegar hasta 18 en 12. Y habrá gente que en 14, 15, cuando presentó resultados, hizo un vídeo muy positivo, diciendo que eran espectaculares y lo son. Bueno, y hay otra gente que dice, oye, es que hay muchos riesgos en la competencia, no va a poder mantener ese crecimiento. Digo, es que evidentemente un crecimiento del 160 y pico por ciento en facturación trimestral, pues no. Pero con que mantenga un 10, un 15, un 20, es más que eso. Es extraordinario y para mí ya tiene una valoración muy superior. Eso lo dije. Y ahora, desde que empezó a presentar resultados, cae. Bueno, ha vendido uno de los directivos, creo recordar. Un paquete pequeño de acciones sobre lo que tiene la familia. Hubo una noticia, pero bueno, una noticia. Que creo que falleció la madre de los Guilemotte. Guilemotte, bueno, eso entiendo que no debería afectar. Es un pequeño drama familiar, pero bueno, algo que entiendo que no debe afectar al negocio. El tema de Ubisoft, Ubisoft está cayendo a plomo. Tiene Guilemotte una inversión en Ubisoft, pero una inversión que será mayor o menor. Pero es que el negocio de Guilemotte da mucho dinero y está creciendo. Y tiene un viento de cola muy importante. Sin mantener crecimientos estratosféricos del 100% en ventas durante varios trimestres. Pero creo que va a crecer. Está abriéndose en países. Pero lo importante de esto, Guilemotte mañana puede quebrar. Y de verdad, por otro lado, es que tenemos muy poca paciencia. La paciencia no se mide en días ni semanas. Se mide en ocasiones en años. En uno, dos, tres años. Claro, no vas a estar diez años diciendo paciencia, paciencia, paciencia. Pero los mercados son así. Las empresas son así. Y luego vamos a situarnos. Yo soy el primero que quiero ver a Guilemotte en 20 euros. Guilemotte, Altia, cualquier empresa. Lo digo. Es que digo esto porque es que veníamos de un viento de cola. Y lo he dicho varias veces. Y perdonad por este vídeo. Porque la mayor parte de los que escucháis y estáis en esta comunidad de las fans de las microcups. En este canal, que veis mis vídeos, la mayor parte creo que entendéis el mensaje que doy. Que sabéis que me puedo equivocar. Pero hay otra parte que insisto, insisto e insisto muchísimo en que, por favor, para todos, debemos analizar las compañías según nuestro propio análisis, nuestra información. Si yo os ayudo, perfecto. Pero la decisión es vuestra. Porque no tenemos el mismo perfil de inversor. Porque yo puedo aguantar un menos 30, a lo mejor, de una manera más tranquila que otro inversor pueda aguantar esa caída del 30% en 10 días, en 15, en un mes. O que esté un año la codiación, que caiga un 30, esté un año en menos 30 o en menos 50. No lo sé cómo decirlo de verdad. Pero también vamos a situarnos y vamos a situarnos, quiero poneros el gráfico de Guillemot. Es que Guillemot en este año lleva aproximadamente, empezó el 4 de enero, 8.64, 8.56. Creo que cerró, vamos a verlo, el 31 de diciembre. 31 de diciembre, 8.56. Está en 12.50. 8.56, 12.50. Lleva en el año desde 8.56, vamos a hacerlo, 12.50. Entre 8.56. Lleva un 46% de su vida Guillemot. Os vuelvo a pedir disculpas por este vídeo para muchos de vosotros, pero de verdad que creo que es necesario para otros muchos. A ver, somos los que somos, pero de verdad, si no estás cómodo, Guillemot se puede ir a 10 euros mañana. En el año lleva un 40 y pico por ciento de su vida. Que pensemos que vale 18, 20, 25 euros, no quiere decir que mañana esté en 18, 20, 25. Y si no, no sé si la palabra, si no lo entiendes, si luego, bueno, si no lo entiendes y no puedes aguantar una caída, es que no estés. A lo mejor las microcaps no son para ti, de verdad, y con todo el respeto del mundo. Pero esto es invertir en microcaps, esto es invertir en microcaps. Pensad que una compañía vale el doble o el triple y que te caiga. Y que esté un mes cayendo. Y que esté tres meses por debajo de como compraste, por debajo de un 20 o un 30. Lo digo con esta compañía y lo digo con otras muchas. La paciencia no se mide en días ni semanas, se mide en meses e incluso en años. De verdad, como digo, a lo mejor la inversión en microcaps no es para mucha gente. O invierte un pequeño porcentaje que no te quite el sueño, que no te ponga nervioso. Y es que lo digo en gigas igual. Oye, gigas, es que lleva tres, cuatro meses muerta. Hay que salir. Es que siempre miramos a la cotización. Y evidentemente la cotización nos da señales. Y hay que tenerlas en cuenta. Y los resultados malos en un momento dado hay que analizarlos. Y el camino no es de rosas. No es fácil ganar dinero, no es fácil invertir, no es fácil aguantar. La teoría está muy bien. Ojalá que de repente Guillemot cerrara el mercado, estuviera dos años sin cotizar. Nos plantemos en 2023 con los resultados de 2023. Y digamos, es que 12 euros, 13, 14 es un precio no atractivo. Una ganga. Ojalá que eso ocurra. Pero a lo mejor en 2023 ha quebrado. Y ya está. Y esto es lo que quería decir, fans de las microcaps. De nuevo, disculpas para la mayor parte de los fans de las microcaps. Pero de verdad, Guillemot, mañana se puede ir a 10 euros. A 8 y a 7. Y quebrar. Si no estás dispuesto a aguantar eso, no estés. Lo he dicho siempre. Cualquiera de mis posiciones. Las mías, las de Udecta Capital. Las del fondo, que es que nace ya. A ver si os digo la fecha pronto. Pero es que es casi inminente. Ojalá que no se tuerza nada, pero por no retrasar fechas. No quiero decir fecha, pero está en mayo. Cualquiera de las posiciones de mi cartera, de Udecta, del fondo. Sé que mañana pueden valer cero por mil motivos. Quiebras. Fraudes. Que me hayan engañado. Entonces, por favor, entenderlo. Por favor. Si no podéis aguantar la volatilidad y si no podéis aguantar un error, no invirtáis. No invirtáis. Está muy claro. Lo digo y no me hagáis caso. Con todo el respeto del mundo. Invertir, porque lo digo yo, es de... No lo quiero decir. Que yo os dé una idea y que vosotros la analicéis y digáis, joder, me vale. Lo analizo y me gusta, pero si van mal las cosas, no empezarás a dudar o de mí o de por qué has hecho esto. No. Ha salido mal porque conoces los riesgos. Y no me quiero extender. De verdad, no me quiero extender. Porque es que... De verdad, es que hay gente que invierte sin tener ni puta idea. Lo siento. Entonces, si llega el momento de las caídas, diga, oye, pues he invertido aquí, me ha salido mal, o quién me manda a invertir, pero de verdad, tener que preguntar continuamente o responsabilizar al de enfrente de por qué cae esta cotización, de por qué no sube. Yo he invertido porque tú lo has dicho. Entonces, yo intento ayudar. Y ya está. No lo sé, lo siento. De verdad. Lo siento. Por este vídeo, para muchos de vosotros. Pero... Pero hay que hacerlo y lo tendré que decir y hacer muchas veces. Y me vendrán muchos esperando también. Algunos me esperarán. Desde hace tiempo, gente nueva, que diga, ya se la dará y ya estaré yo para recordarle lo mal que lo ha hecho en esta o en esta otra. Pero bueno, de verdad, fuerza y ánimo. Es que no queda otra y lo vamos a hacer muy bien. Lo mejor está por llegar y... Medio-largo plazo. Los cortos, plazos... Eso. Para los cortos, cortos, plazistas. Corto-plazistas. Y no lo sé. Fuerza y ánimo. No queda otra. Vamos. No queda otra.